Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos gente un día más en este pequeñito y humilde canal comenzando un nuevo vídeo para el canal arrancando lo que supone otro nuevo capitulito dentro de esta super heroica aventura multiplicada por dos como siempre digo somos Miles, somos Peter Parker en Marvel's Spider-Man 2. Un juego de tres pares de narices, un candidato a GOTY seguramente esté luchando seguramente por los tres primeros puestos disputándola un poquito pues seguramente con Zelda Tears of the Kingdom probablemente sea un gran candidato a GOTY y el otro pues la verdad es que no lo sé gente porque tampoco sé muchos cuáles hay por ahí pero yo diría que quizá Super Mario Wonder puede estar ahí que cuidadito menudo juego de plataformas he visto algún gameplay por ahí y me parece muy interesante. Yo es que los juegos de Switch gente los tengo que ver porque no tengo la Switch y me da rabia no poder jugarlos pero es que pues tampoco lo quiero ver a fondo pero sí que me apetece ver algún clip ver algún vídeo de 10 minutos 20 minutos jugando ciertos niveles y tal sin llegar a desgranarme todo porque no sé si algún día voy a poder jugarlos. Gente mi hermano tiene la Switch por ejemplo no sé si algún día podemos hacer un intercambio o yo que sé es que vete tú a saber gente el mundo el mundo da muchas vueltas y tampoco quiero spoilearme al 100% de nada por si acaso gente pero bueno disfrutando siempre de vídeos de Mario Wonder que me parece la hostia. La verdad me parece un juego muy entretenido y muy divertido y un poco locurilla en algunas fases de estas de saltos precisos y no sé gente eso a mí me agobia un poco pero yo creo que podría superarlo. Yo creo o sea me iba poniendo un poquito en el papel en los vídeos que he visto y yo creo que podría llegar a superarlo pero lo que nos toca ahora mismo es Marvel's Spider-Man gente. Estamos en un intervalo en el que yo le estoy pillando un poquito el punto al juego llega un momento en el que haces misiones principales y de repente desaparecen del mapa no hay ninguna misión principal. Entonces tú te pones a hacer por aquí un delito por aquí pues encuentras un baúl de los underground por ejemplo o haces alguna misión de las de prowler o de las de el hombre de arena y llega un momento en el que de repente te llama alguien por teléfono y te encarga alguna misión como esa que tenemos por ahí al fondo que es una llamada que tuvimos de ganque en la feria de clubes que tenemos que ir a Brooklyn Vision que es la universidad que es pues digamos una como sería la fiesta de baile de fin de curso pero de Brooklyn Vision que es una academia de intelectuales pues imagínate tú el tipo de fiesta que pueden hacer ahí. Por otra parte tenemos las actividades de la aplicación que nunca hay que dejarlas de lado y además aquí ya nos va marcando un poquito estas de Miles, estas de Peter un poquito por el color de de la máscara y no sé me parece interesante también ir aprendiendo cómo funciona la dinámica del juego por así decirlo porque no hay misión principal constantemente. Hay veces que desaparece y hay que esperar un poquito a que aparezca que por otra parte me suena que era así ya en Marvel's Spider-Man 1 y en Miles Morales así que pues es así un poquito. Quería comentar como podéis comprobar esta parte del mapa está ya toda dibujada o prácticamente mira me queda por aquí este trocito esto por aquí pero estuve en el capítulo después del capítulo lo anterior mejor dicho estuve mira aquí veis claramente que por aquí ha pasado un huracán llamado Miles o Spider-Man porque creo que lo hice con Peter esto. Ha pasado un huracán por aquí gente porque es que me fui hacia el norte viene por aquí me hice esta islita un poquito vamos básicamente que me estuve dando una vuelta por New York disfrutando de las vistas disfrutando del balanceo gente que es una gozada simplemente darse una vuelta por aquí con todas las facilidades de movilidad que nos dan pues el balanceo normal el tirón con el R1 R2 este o sea con el L2 R2 lo de volar con las Spiders sovaqueras es que es todo la hostia gente de verdad y fue un placer de hecho hice alguna misión cita de estas de fotos yo que sé 3 4 5 y o 2 o 3 no sé cuántas pero alguna al hijos de prowler no hice porque básicamente no me los he encontrado no descarto hacer alguno fuera de cámara si veo que hay muchos pero me parecen interesantes verlos en cámara porque además se van complicando poquito a poco y luego también conseguí algunos de los baúles que tienen por los tejados los underground es decir pues conseguí algunos algunos componentes y eso está muy bien por otra parte novedades por aquí tenemos algún traje nuevo de miles no tenemos ningún traje nuevo de miles aquí tampoco y de peter coño el de joder aquí está ya el de 2099 tronco y encima tiene encima tiene estilos gente encima tiene estilos para crear me cago en la madre es que este traje es mítico y legendario a ver no es mi favorito hay que decirlo porque a mí esos pinchos de rollito batman no me gustan mucho el traje en sí no me desagrada de colores y tal pues mantiene el rojo y el azul de spider-man clásicos pero es verdad que es como demasiado futurista tiene ese toque futurista pero bueno claro 2099 dime tú creo que se llama miguel ojara si no me equivoco el que lleva este traje no sé dejándolo en comentarios que no estoy muy puesto tampoco gente poquito a poco vamos sacando trajes el de 2099 no descarto llevarlo en un capitulito o dos no lo sé gente voy a ir cambiando poquito a poco de momento tenemos este que lo hemos disfrutado en el capítulo anterior voy a llevarlo un poquito más de momento no voy a cambiar nada y ya cuando me den algún trajecito nuevo de miles miraremos no descarto quizá de aquí a 10 capítulos repetir porque este morado me gustó bastante pero iremos viendo gente no hay que agobiarse porque es que fijaos es que fijaos es que todo lo que hay aquí es que dime tú es que tengo una página completa vacía o sea aquí hay una página completa vacía y son 16 es que dime tú es que hay trajes aquí para aburrir gente por eso no hay que agobiarse ya iremos poniendo poquito a poco yo soy mucho de cambiar de traje porque me gusta me gusta ir cambiando el estilo no sé me gusta ponerme en situación pues yo que sé pensar que que peter tiene un traje sucio y se pone otro pensar que le han roto uno y se cambia a otro pensar que de noche utilizamos un traje negro y por el día un traje claro ese tipo de tonterías me meten un poquito más en el juego por otra parte tecnología de traje cuidado eh listo listo aquí tenemos yo creo cosas porque yo saqué fichas de ciudad y componentes en el capítulo anterior o sea en el capítulo anterior no después del capítulo anterior cuando yo estuve tranquilamente dándome una vuelta por nueva york así que voy a coger una mejora de salud que esto nunca está de más tener buena salud eh es que tengo un huevo eh fijaos es que ojito eh es que además hice pues yo que sé 5 o 10 delitos fácil eh es que cada delito te da 25 o 27 fichas es la hostia aquí tenemos que elegir lo de arriba o lo de abajo empujón de confianza recupera un poco de salud al realizar una esquiva perfecta voy a hacer pocas porque soy muy torpe recupera un poco de salud al bloquear con éxito pues yo creo que es que la esquiva es más probable que la haga eh porque de bloquear soy poco venga ya está tomar por culo hay que elegir luego fichas de héroe esto sí aquí voy más necesitado dónde encontrar eso me parece interesante las fichas de héroe mira se obtienen en la llama todavía no sabemos lo que es la llama porque no que yo sepa no me han encargado nunca ninguna llama pero fijaos que está desbloqueado eh la llama está desbloqueada eh cuidado la llama la llama no son los de la secta de esos los hijos de perra que queman los camiones cisterna y que luego me lanzan a mí con un lanzallamas los sectarios cabronazos esos puede ser eh son los de la llama esos tío pues las misiones de la llama hay que hacerlas ya está no sé si es eso pero hay que hacerlas no tengo fichas de héroe no puedo seguir mejorando salud pero daño a lo mejor sí vamos a ver nada necesito fichas de héroe que se obtienen en la llama y los componentes dónde se obtienen en las aplicaciones en las misiones de la aplicación y en delitos vale bueno realmente hay mucho me van a dar muchas o sea que no pasa nada aquí tampoco podemos mejorar nada porque necesito componentes ya joder es que me pide un huevo de componentes eh es que esto es vergonzos hombre esto es vergonzos hombre a ver algo para mejorar aquí esto que pide para mejorarlo con moción explosiva ojo eh coño bueno eso mola eh voy a mejorar el lanzatelaraño normal no tengo es que joder me gastan los componentes ya macho estuve ahí hice 10 misiones de delito para obtenerlos y ya me los he gastado de verdad y habilidades puedo alguna las habilidades me piden puntos de habilidad esto es exclusivo le puedo enseñar esto a miles el veneno aplasta sacudida una segunda vez durante un ataque joder es que esto me gusta mucho eh para lanzar a los enemigos por los aires es que encima fíjate que les meto en los aires eh que encima es que los meto en los aires eh a ver le pongo algo a peter a peter no porque esto está bloqueado es que lo de peter está bloqueado yo creo que toda esta rama va a ser del simbionte eh llamadme loco borracho y cerdo incluso si queréis pero yo creo que esta rama va a ser del simbionte lo veo como muy bloqueado todavía esa parte a ver aquí eh joder es que ojo venga ya está no me dejas maldito me pide dos puntos ya ya lo haremos gente ya lo haremos mantenemos trajes eh yo creo que a mitad de capitulito cambiaremos trajes por ahí así que vamos a disfrutar de eh este trajón el traje traje pista blanco pero mejorado mejorado porque es negro negro ya está me mola más negro que de otra cosa venga vamos a hacer aquí un lanzamiento tocho y vamos a salir volando hacia la misión principal ya que estoy un poquito harto ya de delitos y mierdas venga que aquí estoy yo joder es que lo tengo que hacer es que lo tengo que hacer al final eh por cierto y decidme si se oye bien el juego eh dejándolo en comentarios que yo estoy jugando capítulos y yo en el capítulo 1 y 2 los jugué prácticamente seguidos y no pude calibrar un poquito porque eso lo miro yo luego en edición el audio y yo creo que el 1 y 2 se oyen regular se oyen muy bajitas las voces es que están muy bajitas las voces de verdad pero yo creo que el 3, 4 y 5 y este capítulo yo creo que ya las voces se van a oír mejor porque ya he aprendido un poco a bajar el volumen de los efectos a bajar el volumen de la música y a que las voces se mantengan luego yo subirlo en edición y a tomar por culo venga ha sido un comienzo muy de gestión de traje pero bueno ya estamos aquí gente a misionear ya está disfrutaremos ya sabéis capitulitos de unos 50-55 minutos fácilmente sobre todo en este tipo de jueguitos peliculeros vale aquí va a morir uno así nada más llegar no hombre pite o sea veis ya me estoy equivocando de nombre es que quítate hombre payaso que me estabas apuntando ya que me estabas ya apuntando tú quítate con ese arma ahí fantástico ¿te vas a enterar? ¿me has dicho tú? ¿tú me has dicho te vas a enterar? ¿o has sido tu compañero? ahí échaselo ahí tienes payaso y esta para ti de regalo recuerdo de Miles Muralas ahí a volar le voy a dejar que se caiga ahí tobogancito eh ¿no te muertes? ¿no te has muerto? le puedo hacer algo con esto vamos araña creía que le hacía un como un tornado con él no lo sé 50 componentes eh daos cuenta eh es que una un delito son 50 componentes eh guau que pasada tío eh me quedarán seguramente por ahí pues fotos y tal pero bueno gente de verdad hemos hecho muchas en cámara vamos a seguir haciendo porque seguramente van a ir saliendo luego más y más misiones y demás y secundarias y demás pero yo soy partidario de hacer algunas fuera de cámara yo cuando termino capítulo intento jugar 10 minutillos más 15 de forma que pueda eh avanzar un poquito más en cosas secundarias obtener fichas y componentes para que luego el tiempo de capítulo sea efectivo que no sea solo haciendo delitos por ejemplo sabes que es que ordenadas no lo sé este es el edificio praxton el edificio praxton vale pues mira nos llevamos de vellón una caja de de los underground hola como se hacía esto aquí vale esto está aquí dentro seguro bloqueado bloqueado es la ranura esta es la ranura esta ahí detrás hay algo cago en mis muertos a ver hay que buscar aquí es que ojito me molan estas misiones en el fondo me tocan un poquito los huevos que me lo bloqueen tanto pero en el fondo me mola el rollito que lleva tengo que encontrar las partículas verdes esa no digo yo que hago aquí tío no sé exactamente que hacer tío vale hay una flecha ahí dibujada tío significará algo esa flecha escanear el código de prowler vale ya lo he escaneado coño ya sé dónde está está aquí abajo pero cómo no estoy entendiendo pero dónde está tío pero pero miles por dios vale a ver si a ver si va a estar por aquí ahora que este prowler es muy gamberrete mira ahí analiza mira el culito de miles a ver venga a ver que me caliento ahí bien venga es que esto nos crea es que no vibra el mando mete buena vibra hay que mantener ahí vale ealora esto qué pasa esto qué pasa aquí esto qué pasa aquí por qué está esto aquí vale creo que ya lo entiendo creo que hay que desplazar el símbolo de braxton hay que desplazarlo ¿cómo lo hago tío? desde la bandera claro evidentemente ahí estamos y ahora pa' dentro pa' dentro sí señor oye me molan mogollón los escondites estos eh cuidadito no 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 vale vale hay que paralizar esto venga me mola mogollón fíjate cómo se queda la telaraña ah coño que te va a dar el láser ostias ojito las misiones de prowler no son ninguna tontería se van complicando y se van haciendo cada vez más complejitas cuidado venga topa ya topa ya parece en espadas láser parece en espadas láser me mola este prowler es que es muy aplicado y seguramente nos van a venir los hombres de de craven porque están intentando robar su tecnología y el prowler aaron davis nos dijo que la consiguiésemos nosotros para usarla para buenos fines porque sabe dios para lo que la quieren usar estos hijos de perra dale aquí a botón eh pero vosotros veis a prowler entrando como está entrando miles aquí yo no yo no la verdad y ahora qué ahora por aquí completado ya está vale pues mira ni tan mal ni tan mal vale me ha gustado mucho me ha gustado mucho gente es que estas misiones me gustan mucho gente son son rollito puzzle es como hacer un puzzle realmente como resolver un puzzle mira ahí hay otra tío ahí hay otra es que está lleno esto de ahí hay otra ahí hay otra de prowler está lleno de misiones de prowler dios me mola mogollón gente me mola mogollón a ver son secundarias y puedes hacer mil pero es que no estas de prowler en concreto no me parecen tediosas ni aburridas me divierten de hecho a ver en algún momento me voy a balancear por todo el mapa para desbloquearlo seguramente fuera de cámara no os preocupéis yo creo que con esto desbloqueado esas misiones que hay en la parte izquierda de la pantalla que pone bloqueado cuando nos las vean desbloqueando al tener ya el mapa iluminado y no oscuro pues seguramente aparezcan al no estar el mapa todavía iluminado pues no aparecen y por qué no aparecen aquí pues porque las que tenemos en este distrito por ejemplo en este distrito que está todo iluminado por qué no aparecen las otras porque las que las que hemos desbloqueado digamos que son las sesiones de fotos y el hijo de prowler ya están hechas si hubiera de las de abajo que pone bloqueado 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 si hubiera alguna si no están no están hechas aparecerían o si el hijo de prowler o la sesión de fotos no estuvieran resueltas me aparecerían también el iconito al estar iluminado repito para estar iluminado hay que pasar por esa zona balanceándose o corriendo caminando como tú quieras pero pero que sí que hay que hay que pasar por ahí e iluminarlo cuanto antes mejor además ahí dale para allá estoy viendo hay un tirachinazas que vais a flipar aquí aquí venga para allá vale fantástico es que me voy para allá a hacer la misión de ganky ya me voy a hacer la misión de ganky aquí tenemos fiesta en brooklyn visions gente nos vamos de fiesta queréis fiesta pues vámonos de fiesta coño a divertir hay una misión de prowler al lado me la voy a hacer seguramente componentes poco comunes me da por algún motivo hay otras estas de prowler aquí no me las das no me las estás dando que las he visto yo que están ahí hay una recta es que aquí debería haber una de prowler dibujada y no aparece al hijo de prowler debería aparecer a no ser que esté en esta parte del mapa justo oscura y por eso no aparece ¿sabéis cómo os digo? y puede que sea eso voy a ir para allá ¿qué coño haces? ¿qué coño? ¿a qué juegas Miles? ¿a qué juegas? ponte serio hombre es un Spiderman serio he visto azul ahí abajo joder es que estoy obsesionado ya cuando veo azul en los tejados tío ya estoy por irme venga para allá venga super tirachinazas 3, 2, 1 yo creo que llegamos al otro lado joder chaval darse cuenta de cómo va esto por cierto daos cuenta de esto mirad esta guapada esta guapada esta guapada aquí tras cayó y a volar guau chaval flipáis eh flipáis eh surfing USA Miles Moralas vale cuidado que son los quemadores estos vayasos ahí tenéis bien chiquitos tranquilitos muy bien cuidado con los de lanzallamas se me preocupan mogollón cuidado los grandullones que tienen fuego en las manos son como los diablos tío pero con fuego en lugar de con magia dale dale no machaca 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 al de lanzallamas por favor te conviene te conviene Miles a ver quién viene a por mí tú venga para vosotros va a ir repartiendo un poquito de mierda y tú qué ven aquí ahí fantástico dios como me gusta este poder mi poder favorito lo diría casi seguro eh bien sigue sigue un poquito más no dale ahí vale fantástico venga el barril ya lo vais repartiendo quietecito espérate con esto fantástico venga son mogollón eh hay que tener cuidadito eh arriba parece que saben un poquito de karate porque meten patadas laterales un poquito medio técnicas pues cuida no 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 cuida con este este es peligroso que se está encendeando ya el pavo voy a morir cuántos me quedan no sé si queda alguno voy a apagar esto eh porque toquefeater no me ha venido a ayudar eh el tío rata ah que quedas tú todavía pero tú qué pasa no quieres morir no hace que te aburres eh eso hay que sellar la cisterna ya está si de la maíz tranquilo eh tío te devuelvo la llamada ¿qué estabas diciendo antes? fuimos a robar prototipos de la división de tecnología secreta de Braxton pero esa chiquilla nos traicionó ¿quién? esa chiquilla no llegué a saber su nombre pero era buena una pro una no hombre venga reengancha la llamada con tu tío es que me he metido en la misión tío y cuelga cuando te metes en misión cuelga tío pero es que luego es verdad que que reengancha la llamada como nos ha pasado ya bueno no pasa nada gente estamos ahí hablando de cosas interesantes y yo la he cagado venga otra de Prowler y ya me meto a la principal vale esto va a ser ahí seguro hay que entrar por aquí está bloqueado eh vaya vaya a ver daremos con ello epa epa me ha ido que me caigo que me caigo tú vale básicamente hay que encontrar las partículas verdes vale por aquí vale esta me estoy alejando eh vale aquí me alejo recordatorio y puntos de habilidad disponibles vale voy para arriba un poquito porque me da a mi una sensación me da en la nariz para aquí vale cojonudo ya está ya está ya está vale venga venga si es que al final nos dan una pequeña zona para buscar pero terminamos encontrando gente porque somos de somos de buscar y de encontrar ahí venga 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 joder como vibra el de la izquierda tú como vibra el de la izquierda vamos 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 bien necesito un ángulo para levantar la unidad para levantarlo que como como levanto esto desde arriba no desde aquí ahí fantástico y para dentro eh ahí para dentro digo miles 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 no arriesgues no arriesgues miles uah otra de láser otra de los láser más láser pero mola mogollón eh vale porque hay que pasar por el otro campo de láseres no por este pero este me da acceso a la desactivación vale pero he desactivado todos o casi todos vaya se mueven estos hijos de perra vale no hay que ir por los otros que estaban ahí bloqueando camino y ahora estos han empezado a moverse me pregunto si será insta kill si me tocan puede ser o no o me quitan vida poquito a poco y como aquí tampoco es vale mira ya lo hemos comprobado ya está me ha quitado el 50% de la vida 50% de la puta vida es que tampoco creéis que se maneja muy bien esto eh no te creas tú que es ahí muy intuitivo ni muy ágil en plan joder se mueve por donde justo yo quiero que se mueva que guapo no 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 va un poquito al tuntún el tío miles un poquito tosco al giro eh venga miles claro que también debe ser un tío de 1.90 bueno no sé joder macho de verdad de verdad no sé cuánto medirá miles pero metro 50 no parece que mida eh cabes o no cabes cago en tus muertos dame aquí vale aquí está la tecnología de praula joder es que para meter una caja fuerte fíjate la que lía el pavo eh para meter una caja fuerte el tipo eh joder buen tipo el prauler eh la verdad buen tipo me está cayendo bien en este jueguito en el otro se ganó un par de hostias pero bien das pero aquí me está cayendo bien además que ya le escuchamos hablar cuando habló con miles bastante maduro todo lo que le dijo y todo eh tengo el traje destrozado de las hostias que me han metido los lásers mira 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 el traje eh es que ojito eh a los detalles ojito a los detalles eh he visto ya por ahí alguna imagen en modo foto además que te puedes acercar más y mola mogollón gente vale creo que he desbloqueado un viaje rápido no sé no sé dónde ni cómo ni por qué pero lo he desbloqueado vale nos vamos aquí eh vamos ya directos del tirón a ver a ganky y no descarto hacer la de prauler que está ahí al lado venga para allá vale ahí bien vale casi mejor por aquí bien fantástico yo creo que llego volando sin aterrizar eh has encontrado mi alijo de hunter's boy si si tío así soy tío espera ¿qué? tenía que probar mi tecnología en un sitio secreto ¿cómo te las apañaste con tus poderes? la verdad dice más o menos igual se nota que somos familia ya excepto que tú robabas tecnología y a mí me picó una araña radiactiva ahí está epa he visto algo ahí abajo abajo he visto aquí he visto esto aquí me han picado un millón de arañas y lo hice tan alegre o sea me pican a mí un millón de arañas y estoy traumatizado traumatizado gente de verdad o sea las odio las odio como animal como ser humano como persona no me parecen buenas personas no sé pero me cago en los muertos me van a matar vale venía ya tocado de los putos de mi propio tío me ha matado mi propio tío de verdad es que es lamentable me ha matado mi propio tío me ha dejado hecho polvo tío pero ¿dónde me han mandado ahora de un delito? de verdad me han cruzado aquí a la otra isla de verdad es que es que tiene huevo la cosa me meto en un túnel de viento y me dejo de hostias a ver tenemos también misiones de la aplicación un poquito de peter pero yo voy a hacer la de miles ahora voy a hacer la de miles venga para allá me pregunto si estas misiones de no no tiene sentido las misiones de prauler me refiero si las puedo hacer con peter no lo sé vengo para allá ahí y a volar venga let's fly with me ¿qué más hay por aquí? a ver si veis alguna cajita de los underground avisarme no vale para nada porque no es en directo esto pero es un detalle cuidadín para allá vamos vale a volar otra vez es que estoy ojo a vizor a los tejados vale un delito hay hay 10 millones de delitos gente y la mayoría además hay que decir que son similares son pues de los de los tipos estos asquerosos luego los de frenar el coche y tal y los de detener a los delincuentes que quieren colarse por las azoteas son básicamente los mismos que en el 1 y que en el miles prácticamente ahí vamos me estoy dirigiendo ya estoy ya he pillado enfoque a la misión principal porque quiero avanzar un poquito en la historia no quiero hacer un capítulo entero de solo secundarias que por otra parte tampoco pasaría nada porque hay 2 millones pero no quiero o sea quiero meter principal gente no sé cómo lo veréis comentándolo también pero yo es que creo que una principal tiene que haber por capítulo mínimo mínimo por no decirte varias y de hecho aquí tenemos sé que me dejé la mochila por aquí aquí mira la mochilita de miles para vestirse de paisano a no ser que ahora me den mochilas de miles en este en este capítulo o sea en este juego en el 1 ya tuvimos las mochilas de peter que había mogollón además había 100 creo ojo de macho pero bueno se cambia como superman como superman venga brooklyn visions academy academia de listillos venga pues de paisano con miles morales por aquí ya le hemos manejado mucho tiempo de paisano estamos más que acostumbrados recuerdo esa misión escondiéndonos de reino si le gusta a mi rollo puede que una de las becas sea para el menta eh que pasa morales te veo guay y yo a ti tronca que pasa que pasa te veo de puta madre además que eso no se puede decir pero yo le he dicho eh déjame una déjame una aquí que te mete un bloqueo eh que salto 45 metros le voy a perdonar le voy a perdonar por ahora tú que recitos de oro que pasa contigo que pasa esta es mi universidad ten cuidadito eh donde tienes el bocata es broma gente no hay que hacer eso no hay que hacer eso hay que ser buena gente es que me sale me sale el traviesillo en este tipo de juegos hola señor ah que no es un señor es un estudiante joder ves me sale el traviesillo a ver vamos a ver que hacemos aquí club fair club fair que hay aquí aquí que regaláis aquí que regaláis eso para empezar las nuevas tecnologías de reproducción están al caer mira este folleto tenemos información sobre anticoncepción preventiva consultalo con tus padres y con tu médico de cabecera te ayudarán a encontrar lo mejor para ti pues mira son gratis pero toma precauciones si dame 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 que me cuelo que me cuelo aquí a la fila gente hay que llevar siempre preservativos siempre es muy importante te pueden salvar de una situación eh mala en un momento de calentón vamos a decirlo así coño momento de calentón no tienes preservativo ya está se acabó no puedes hacer el travieso porque puedes joderte la vida y la de la otra persona así que los preservativos que no son tan caros así que hay que llevarlos y además caducan a los 10 años o cosas así ¿tú qué? ¿de qué profesorías tú aquí? Miles me alegro de verte el señor Sinclair hola señor Sinclair me gustaría ver toda esta innovación en acción ¿has oído hablar del club de química? estoy apuntado se están ocupando ellos mientras la señora Ferguson prepara la demostración del nuevo dron llega tarde la presentación es en el escenario sí señor intentaré llegar allí disfruta del espectáculo gracias Teo gracias hasta pronto decirle tío a un profesor gracias Teo ahí con 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 vacileo ¿qué pasa? ¿puedo entrar aquí? ¿aquí qué hay? ¿aquí qué hay? ¿aquí esto qué es? ¿el comedor? ¿y dónde está la comida? porque yo comida aquí no veo nada nada aquí no joder menudo puff aquí para echarse una siesta ojo eh no puedo no puedo se ha girado Miles me ha dado la sensación de que se iba a posar pero no no se quiere posar coño ya está hay que perdonarle igual muy cerca tenéis el ventilador este tened cuidado que esos ventiladores además meten duro meten duro te levantan los los párpados de los ojos macho es una cosa me he saltado un hablador por aquí me da me da más ah que puedo petrincar de esto menos mal que hay gente en el campus que sabe de estas cosas pues sí la verdad porque es que educación sexual es muy importante gente educación en general de todo tipo de cosas de sexo de de respeto a los demás yo creo que es necesario gente porque muchas veces no entendemos a los demás y eso pues genera mucho odio sobre todo en redes sociales que es es el pozo de caca de la sociedad pero bueno bueno sí cuanta más educación y más entendimiento de todo lo que nos rodea de nuestra realidad del entorno que nos rodea a pesar de que sean cosas que no tenemos en nuestro día a día está bien saber gente y cuanto más conozcamos pues el saber es poder es que el lema ese es brutal pero es que es totalmente saber es poder tú que el club de astronomía pero si es el maestro musical morales eh dj morales esta me conoce has venido por el representante el señor atlas si ya te digo si me llamo ganky me dijo este tío pilota de música una tarta ¿dónde? gracias a saturno o sea que ha hecho ha hecho una tarta con la forma de saturno y me va a dar un trozo vale gracias eh vale este es mi puesto aquí ya empezamos a entendernos pretzels cookies perritos hot dog palomitas y eso son tomates cherry aceitunas y patatas o limón si tomate como tomate cherry joder ya me está dando hambre gente es que yo no puedo ver comida si es que no puedo ver comida es que soy un gocho de verdad soy un gocho me encanta sobre todo la pizza o sea veo pizza y canelones y me hago caca mira mi pandilla mi crew que pasa esperad un momento que voy a ver si puedo pillar comida por aquí a ver que otorgáis nada pues venga hasta luego a ver visions art club a ver un momentito eh cuidadito esto es dulce pasamos del salado al dulce yo soy personalmente más de salado pero me como lo que sea gente es que me como me como lo que sea vale por aquí estos puestos ya están están medio abandonados cuando te dan el último puesto de toda la feria estás aquí como en la mierda no te ve ni dios suerte si vendes algo eh aquí que escondéis eh a ver visions art club aquí puedo pintar yo algo joder ojo eh ojito al cuadro eh muy muy chulo este cuadro eh muy muy chulo este cuadro y no va de broma eh ahora estoy hablando en serio me gusta mucho este cuadro estos quizá no tanto a mi es que el arte ha sido un poquito lo abstracto no me gusta tanto a no ser que sea abstracto con mensaje o sea que te lancen un mensaje a base de dos dibujitos de mierda y digas joder pues brillantemente como transmite la idea pero yo personalmente más que de eso soy de esto mucho más eh y de esto también aunque me gusta más el primero y esto me gusta a mi por ejemplo tema van gogh y eso si me gusta me gusta porque van gogh con sus trazos es la hostia me gusta me gusta bastante el rollito ese que lleva y este esto de rollito ya grafiteado un poquito así y tal me gusta más también porque es arte moderno y me gusta mucho no me decís nada oye que feria macho aquí nadie te cuenta no te cuentan nada poquita gente a ver os he abandonado que pasa llegaste llegaste claro el señor Atlas aún no me da tiempo a leer me cago en él y yo tengo que hablar con él sobre ese programa de física computacional joder ya está Miles piloteando por ahí a ver que pasa algo de su coche y puff ya no volvió es que pasa algo he oído dos palabras desaparecido desaparecido y persona yo diría que sí adelante te cubrimos guardaremos un sitio mil gracias así no mil gracias así creo me mola a ver hay que intentar escuchar la conversación tengo que ir a hablar con la directora tal vez pueda averiguar algo más y dónde está y dónde está la directora de la que hablas esa directora de la que hablas Miles está aquí con nosotros me hace una gracia eso vale la directora está ahí la despedidora de Peter Parker vale ya sé por dónde hay que entrar evidentemente lo he visto antes y voy a colarme por ahí y voy a intentar robar incluso si puedo pues lo intentaré a ver cuidado que hay una chica que está mirando para acá que a esa la veo muy espabila me parece a mí mira para allá mira para allá te digo bueno venga me escondo yo suerte que soy Spiderman me puedo hacer invisible por otra parte es que estoy gilipollón mira un muñequito de Spidey no hay envidias entre los Spidey verdad a ver con el parkour me puedo hacer invisible no me está dejando hacerme invisible por qué motivo si es el mayor sigilo que podemos tener a la señora Ferguson ha desaparecido joder macho pero secuestran aquí a una profesora así como sí vale lleva la joder suerte que lleva la pulsera la Garmin lleva la Garmin aquí contando pasos porque estamos obsesionados con los pasos vale por cierto y digo que la deslizada de dedo y toque de botón que ha hecho al móvil se ha traducido en vibración en el mando como muy sutil y que de hecho parecía exactamente lo que ha hecho Miles en el móvil yo no sé cómo lo consiguen tío de verdad es una cosa venga el señor Atlas ha llegado cuando llegas ah tío primero hay que encontrar a la señora Ferguson iré en cuanto pueda está repartiendo solicitudes de beca ahora mismo me consigues una joder haré algo mejor te mando un enlace gracias suerte venga joder macho es que siempre siempre que reparten becas está Miles por ahí por cierto y cómo consigue Hayley hablar por teléfono tío me llama muchísimo la atención será alguna aplicación seguramente que reconozca lo que ella escribe o algo es que no no lo sé no lo sé tío si sabéis si existe ese tipo de tecnología o algo cómo lo hace tío no sé me llama la atención mejor ir en silencio mejor ir en silencio vale ya estoy para matar ya sin riesgo eh vaya te voy a meter una hostia en la espalda que te va vamos ni tu masajista te hace esto chaval ni tu puñetero masajista arriba arriba dicho y me ha pedido que te llame es un buen momento gracias pero ahora no es muy buen momento bueno tampoco malo perfecto me lo ha pasado tú coño que estoy matando a villanos no es que he corrido por el autobús y estoy cansado solucionado genial he oído que estás interesado en nuestro programa de tecnología musical háblame un poco de ti balancearme por nueva york y matar villanos vale ya le lian joder tomad por culo no se lo puedo decir me estaba balanceando y pensando se me ocurrió esa melodía me estaba balanceando donde en un balancín en un columpio joder no escucha la escandalera que hay en el teléfono el señor Atlas porque soy el mejor bueno si podía haber salido mucho mejor joder con esos tipos fuera de juego a ver a donde conduce el rastreador donde está el rastreador por allí también es que es mala suerte que tiene cojones la cosa es ahí tío dentro de ese edificio cago en mis muertos pero si está aquí a ver a ver si me van a pillar o algo esta señal nos llevará a la pulsera de la señora Ferguson ahí está parece que este cristal se puede romper lo rompo que L1 y círculo atravesar el techo venga payaso ahí tienes así entra Spiderman en los sitios está bien estoy bien pero quién es esta gente gente mala no sé quién es estaba con Ran ya nos enteraremos cuando no estemos en pleno secuestro venga arriba señora escóndase escóndase eso fíjate fíjate cuidado luego dicen del timing de Johan pero es que ojo a veces yo también tengo mi talento a ver poderes aquí uno y dos por aquí venga fantástico ahora vamos a meter un poquito esto que estamos aquí todos juntitos joder qué fantasía qué fantasía de poderes gente es que ya cuando ya empiezo a tener dos tres poderes ya vamos a empezar aquí a enlazar cositas chulas chulas e interesantes y guapas cuida ahí ahí venga espérate a por este mejor que el resto parece que no tienen ni arma o sea que perfecto sigue con Ran vale ya habéis muerto todos de miedo venía aquí hombre venga a ti te voy a matar aquí se me va un camión se me va un camioneto se me va un camioneto o es que vienen más bueno no pasa nada hombre venga si tengo patos tampoco pasa nada venga ahí espérate no quieto ahí quieto ahí que este es grandullote este es grandullote venga voy a hacer una de estas vale mejor esto mejor esto le iba a hacer un rebotado de estos con la electricidad pero como he visto que me estaban apuntando he preferido no hacerlo tú arriba que tú eres el que me iba a disparar vale fantástico vale venga los ataques en el aire hay que tener en cuenta que son totalmente devastación eh a ver ven aquí mira te voy a hacer esto a ti bien y a ti esto vale pillando aquí los dos un poquito fantástico y para ti para finalizar no le he matado pues ahora si le mato joder macho que aguanta ladrillazos este eh ningún tipo por más grandullo que sea aguantaría ladrillazos en el cráneo nadie ningún ser humano gente es imposible arriba venga suba a la espalda si no es usted la primera ni será la última eso joder para soltarla por lo menos si vamos a 200 metros de altura yo la suelto y usted vomita venga a donde vamos al hospital no al instituto o a la comisaría hay que denunciar esto gente hay que denunciar no hay que quedar sin denuncia venga os gustaría ir a lomos de spiderman yo me daría un poco vertiguillo pero tiene que ser divertido siempre y cuando confiando en que no te van a soltar en la vida gracias a spiderman nuestra querida profesora la señora ferguson ha vuelto con nosotros sana y salva bravo para mostrar nuestra gratitud me honra declarar a spiderman el héroe oficial de brooklin aquí está papá aquí está papá bien aplauso sordo bien gracias y ahora volvamos al patio tenemos una demostración de robótica pendiente magnífico ¿dónde? ¿dónde está el patio? joder es que es que ojito miles es un gran tipo miles a mi me cae muy bien ¿qué te ha ido la entrevista? bueno la entrevista se ha producido vamos a decir ya está tengo poco tiempo hola miles aprecio tu dedicación a la entrevista pero me quedó claro que tenías algo importante en la cabeza el señor Sinclair y la directora Evans hablan maravillas de ti así que hagamos las cosas bien y quedemos esta semana en el campus en persona venga claro si es que lo suyo porque hablar por teléfono es que me puedes pillar incluso haciendo caca gente llamar a la gente por teléfono hoy en día es de mala educación tienes que avisar tienes que decir está disponible o mandar una nota de audio coño yo que sé pero llamar así de llamar por llamar que os que me están llamando que no se llama ya que estamos en 2023 se manda nota de audio o se escribe un whatsapp eh porque hay tantos iconitos aquí de visions de vision brooklyn vision ¿por qué? recompensa de distrito pero ¿por qué? joder pero ah vale vale que puedo hablar aquí con el alumnado a ver tú soy Spiderman hazme caso venga te resuelvo esto en un minuto y medio tranquilo pues tienes que relajarte solo primero bueno yo soy un generador no responde menudo timo creo que puedo ayudar gracias le alquilé el generador a Reynolds and Company Rentals te enviaré la dirección voy uy Reynolds and Company Rentals me suena un poco a quizá estafa eh si vamos a tener que visitar una empresa por ahí me suena un poquito a estafa vale esto es Reynolds and Company Rentals yo creo que sí eh yo creo que sí tenemos una historia secundaria hay que decir que hay misiones secundarias pues eso de tipo coleccionar mochilas hacer fotos en este caso en este juego ya los recuerdos de Marco tenemos delitos cosas así en los juegos de Miles y en el Marvel's Spider-Man 1 también había misiones secundarias de ese tipo pero luego había unas misiones secundarias que venían con el iconito azul que tenían como cierta historia eran misiones que no eran de 5 minutos sino que eran de 10 15 minutos un poquito más largas y movidas eran de venir aquí conseguir pistas para luego investigar allí pero luego volver y hablar con el que te ha encargado la misión y te dice que le han robado otra vez no sé qué y vas a otro sitio y resuelves eran como un poquito más enrevesaditas y molaban mogollón porque tenían cierta historia o sea si esto fuese una serie podrían dar para un capitulín eh la verdad molaría mogollón venga a mover a mover un poquito el culete ahí fantástico a ver cuidado con los baules de los underground eh que es que yo veo el azul y me tiro eh a ver ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? te está jalentando y no los alquileres normales mira voy a matar a este y punto sin riesgo venga me he quitado a un grandullón y eso siempre es muy sano la verdad para la vida peligro sin riesgo te mato se acabó arriba corre huye aquí aquí solo me queda uno ¿no? solo me quedan dos sin riesgo vale el otro ni se ha enterado de que su colega está colgando ni se ha enterado el tonto ¿dónde está el tonto baba? aquí venga ya está a volar joder vaya imagen eh vaya imagen la cámara pasando por delante de Miles haciendo un paneo alrededor brutal ¿qué me cuenta usted señor? ¿está usted bien? encantado de ayudar tu cliente me pidió que comprobase una entrega con retraso y ya sabemos por qué ya hablando de eso me encantaría entregar este cacharro pero esos idiotas han causado verdaderos estragos en caso de poder salvarlo tardaré semanas en repararlo ¿podrías contar las malas noticias por mí? claro es lo que hay tengo que contárselo al tipo que me ha encargado la misióncita venga vamos a salir de aquí a base de él malas noticias lo siento ¿me va a contar más cosas? ¿me vas a pedir más misiones gratis? aquí está joder que hostia me he dado ¿pero qué ha pasado tío? ¿pero qué forma de aterrizar es esta hombre? me he roto tres huesos ¿habéis visto cómo he dejado el suelo de mi instituto? joder vaya aterrizaje de verdad es que es lamentable hijo a ver cuéntame tú tranquilo yo soy potente aquí para potente este y este también este tío me conoce venga que se partiría con esa broma ¿quién? peter ¿no? ahí arriba venga para allá venga para allá vale joder es que llegas en un segundo tío vale aquí hay que hacer escanea el voltaje vale hay que enlazar ahí ¿te importa ¿esto? ¿cómo se hacía esto tío? ah L1 cuadrado bien tiene el voltaje necesario ahora solo hay que conectarlo a la planta baja sí sabía que te las apañarías a lo mejor puedo conectar estos nodos sabía yo venga apuntar el nodo para allá quita quita ahí vale ¿dónde hay más? ¿dónde está el otro? aquí vale perfecto espérate ahí pero hombre ¿pero qué cojones estás haciendo Miles? parece que la energía viaja por un circuito antiguo por un circuito antiguo ¿y dónde está el resto del circuito? pregunto ah vale ya lo veo ahí abajo vale ahí lo estoy viendo lo estoy viendo ahí a través qué importante es ver a través de las cosas de verdad vamos para allá ahí ¿pero qué cojones hace tío? es que no estoy entendiendo estoy gastando todos mis artilugios a base de hacer el bobo pero el circuito antiguo ¿y qué de qué? es que no no conecta nada ah sí conecta sí conecta vale vale es que tengo que tirar un origen y un destino si no no hace nada vale vale coño quietos 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 ahí hombre venga aquí tenemos otro nodo y origen y destino vale ya le pillé al rollito coño es que no me estaba enterando digo no sale nada quizá deberías llamarte la gran araña eléctrica vale por ti lo haré gracias pero me gusta gracias gracias vaya tela tío de verdad escondete tú vale ¿qué necesitas? ah vale que me esconda de verdad o sea no basta con hacerme invisible oh vaya mierda ¿tú quién eres? en serio las voces se oyen bajitas hay que reconocerlo y mira que he ecualizado un poquito la música y lo otro pero aún así ¿qué tengo que hacer? ¿esperar aquí o qué? ahí está venga 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 empieza un poquito el show vamos a enamorar aquí a la peña a ver ¿dónde? ¿dónde va? aquí vamos a la otra farola dale aquí se ha atascado mierda yo le meto yo le meto ¿cuad? busca si te coge palomitas vale se va a declarar ahí al pavo vale 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 a ver ¿bj? ¿por qué lo dices? es cosa de Miles en realidad pero bueno vaya que bonito te quiero Lucas te quiero Lucas tío madre mía lo que nos cuesta decir te quiero muchas veces ¿quieres? joder que sí que sí venga ven al baile ya está gente hay que ser directos ¿qué ha pasado? pues lo que tú me digas Miles porque yo no tengo ideas ¿qué quieres que haga? tengo que usar mi rayo en cadena mantén L1 y pulsa cuadro para usar rayo en cadena coño pues no se ha cargado al pavo de milagro también te lo digo homecoming el baile de homecoming trajes y lentejuelas a tope bien gente que viva el amor hemos triunfado hemos hecho que una pareja triunfe y eso es muy bonito en la vida fantástico tío no confieses no confieses di que ha sido todo tu idea yo me voy y aquí paciencia por gloria a ver ¿qué pasa aquí? ¿habéis visto eh? sí tío eso es romance disfrutad del baile y comed palomitas que eso siempre sienta muy bien gente eso sienta que te cagas yo lo digo porque si vas un poquito ya sabéis a lo que me refiero un poquito ron whisky etc siempre viene bien pues tema de palomitas o incluso pipas las pipas vienen muy bien saladitas sobre todo porque te ayudan un poquito a mantenerte recomendable probando no bebáis eso para empezar pero si bebéis recomendable llevamos 53 minutos de capitulito eh eh aquí tenemos ahí un una mierda voy para allá voy para allá voy para allá porque yo creo que me da tiempo a meterlo en capitulo y venga lo voy a intentar lo voy a intentar espero que no sea muy difícil y lo meto en capitulo la máscara muestra un alijo de prowler cerca alijo de prowler un alijo de prowler a ver ¿dónde está? ¿dónde está? eh 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 vale ahí abajo ahí abajo ahí abajo ahí lo tenemos voy para allá voy para allá pero es que estas partículas no entiendo lo que son tíos es veneno venga cuidado eh a ver ahí aquí venga 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 un poquito ahí uff aquí si tienes un pulso regular sin problemas te creas tú que vale esto sin problemas esta puerta se abre desde aquí vale hay que hay que ponerse siempre en la dirección del tirón para abrir la puerta ¿qué ha pasado? a coño a coño vale entendido dale venga eh que te cita un ratito venga dale aquí y sujetita un ratito vale la última ahí tenemos ahí tenemos gente tenemos otra solucionada esta no ha sido tan difícil eh la verdad esta de todas yo creo que incluso más fácil que la primera que hice en su momento más que nada porque la primera no sabía lo que había que hacer exactamente así que voy a ver tú vale fantástico gente fantástico terminamos con un prowler que es fantástico tenemos un delito que yo creo que además termino con un delito y con los puños de acero y la boca apretada a ver voy a venir aquí para terminar de hablar puto Fisk claro aunque se sintiese así sé que papá te quería pero poco pero poco a ver es que claro es que Río Morales le tiene cierta rencilla a Aaron Davis porque ha sido un liante toda su vida de verdad aquí tenéis venga volar venga meter aquí en los cielos y finiquita epa ahí venga bien fantástico espérate que hay uno que tiene arma este este esto es primero fuera que luego son toca pelotas luego los del bate pero los de la pistolita joder es que anda que no son pesados muy bien a ver si me pillo el poder yo creo que ya me compré el poder de meterle con la pistolita ¿no? ahí venga vete a dormir ya que te había puesto ya a dormir 50 componentes más no he tardado ni la mitad de lo que esperaba te llevo a algún sitio o no si o no si o no y yo contigo es mentira pero bueno para animarla un poco que está la señora ahí con el susto pues ya está aquí terminamos capítulo gente ya está hemos hecho un mogollón de cositas coño tengo otras misioncitas en Brooklyn visions aquí otra parejita la que ayudar puede ser no lo sé pero aquí parece que en esta universidad nos van a 80 componentes y 8 fichas de ciudad esto es interesante en el siguiente capítulo voy a meterle caña y leña bastante dura a las misiones de Brooklyn visions está muy bien porque bueno pues hemos hecho feliz a una pareja hemos ayudado a una persona a sorprender a otra persona amorosamente y eso siempre es bonito gente así que no descarto ahora dedicar 5 o 10 minutos a colorear el mapa voy a decirlo así por decirlo de alguna manera para entendernos colorear el mapa estas zonas oscuras es dibujarlas a ver si sale alguna foto por aquí que por aquí tiene que haber algo tenemos también misiones de la aplicación por cierto que esto luces, cámara y acción esto está ahí al lado porque está en la universidad o sea en el instituto y curar el mundo que esta es la misión que tiene Peter con Harry con esa fundación que la fundación se llamaba que además cuidado que es misión principal está en amarillo no me había fijado gente no me había fijado se llama Emily Emily May Emily la madre de Harry y May la tía de Peter en honor a ellas se han hecho como esa especie de fundación para curar al mundo o sea que es que realmente los dos tienen buena buena finalidad pues quiero ver cómo avanza la historia de Peter y Harry y en el siguiente capítulo vamos a darle caña gente vamos a darle caña a esa parte de la historia es probable que ahora como digo me dé un paseíto intente colorear mapa y si encuentro alguna foto o alguna cosa de Sandman pues lo haga porque ya hemos hecho muchas en capítulo así que porque haga algunas fuera de cámara tampoco va a pasar nada y poder centrarnos en esto que no hemos hecho muchas solo hemos hecho una y la misión principal de Peter y Harry que va a ser lo gordo del siguiente capítulo así que quedaos por aquí conmigo con Miles y con Peter Parker dejad en comentarios lo que queráis sed libres este canal es para ti para que tú estés conmigo aquí disfrutando de los videojueguitos y yo a la vez compartiéndolos contigo que para mí es un placer también dale like al vídeo a todos los que puedas del canal de todos los juegos que tenemos en listas va a haber muchísimos que te van a gustar y algunos que dices este no me va a gustar pero seguro que si me ves jugarlo a mí te va a gustar porque este canal es pasión gente y eso es lo que se demuestra en cada vídeo o al menos es lo que intento también comparte el canal con la gente que creas que no lo conoce y sobre todo quédate por aquí un ratito te ves un vídeo de una horita como este o algunos que duran menos 45, 46 minutos 42 pues disfrutas un ratito de videojuegos desconectas del curro del trabajo de los estudios y de todo simplemente entrando en los videojueguitos gente nos vemos en el siguiente capitulazo de Marvel's Spider-Man 2 muchas gracias y un saludo a todo el mundo y un saludo y un saludo y un saludo